El gobernador Guillermo Padrés acordó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banobras retirar la demanda por la concesión de la Cuatro Carriles y permitir con ello las nuevas obras de modernización por más de 1.700 millones de pesos para este año. En el marco de la toma de protesta del nuevo delegado de SCT en Sonora, Luis Gerardo Serrato Castel, el Ejecutivo informó que en este momento solo se están atendiendo elementos de tipo técnico sobre la nueva carretera, donde el compromiso es invertir 5.000 millones de pesos y los temas jurídicos han quedado fuera de esta agenda. En este gobierno estamos convencidos de que solo invirtiendo en infraestructura podremos hacer de Sonora un Estado más competitivo. Estamos convencidos de que solo invirtiendo en aquello que agregue competitividad a nuestro Estado es como podremos hacer de Sonora un Estado ganador. Hoy más que nunca tenemos la inmejorable oportunidad de alinear esfuerzos, federación, Estado y municipios en favor de una mayor y más eficiente coordinación que se traduzca en resultados concretos y obras palpables para la población. ¡Gracias!